Basilombo, Basilombo, Basilombo ¡Llévalo! Tremendo Basilombo Tremendo Basilombo Tremendo Basilombo Tremendo Basilombo ¡Gracias! 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 Que digan lo que quieran los demás Amigo de nadie Si me quieren criticar Que nos hagan sin comentarios Que Dios me perdone si hago mal No digo mentiras Lo que me gusta es gozar, que después me cueste la vida Que digan lo que quieran los demás, no vivo de la vida Si me quieren criticar, si lo hagan sin comentarios Que Dios me perdone si hago mal, no vivo de la vida Lo que me gusta es gozar, que después me cueste la vida Que Dios me perdone si hago mal, no vivo de la vida Si hago mal, pero el mambo me priva pa' gozar La cuba y la linda, que mi mambo esta vez me alborzó Que Dios me perdone si hago mal, pero el mambo me priva pa' gozar Que Dios me perdone si hago mal, no vivo de la vida Que Dios me perdone si hago mal, no vivo de la vida Lo que me gusta es gozar, que después me cueste la vida Que digan lo que quieran los demás, no vivo de la vida Si me quieren criticar, si lo hagan sin comentarios Que Dios me perdone si hago mal, no vivo de la vida Que Dios me perdone si hago mal, no vivo de la vida Lo que me gusta es gozar, que después me cueste la vida Que Dios me perdone si hago mal, no vivo de la vida Que Dios me perdone si hago mal, no vivo de la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!